Báilen mujeres mi dulce son, bailen y gocen, bailen mujeres mi dulce son, bailen Báilala bien bailador, dale la vuelta otra vez, bailala bien bailador, pero dale la vuelta otra vez Cuando de la media vuelta, cuidao si le pisa un vieja, bailen mujeres mi dulce son, bailen y gocen, bailen mujeres mi dulce son, bailen Había un cura en este pueblo, que cura más parrandero, había un cura en este pueblo, que cura más parrandero En vez de cantar la misa, se ponía a cantar boleros, bailen mujeres mi dulce son, bailen y gocen, bailen mujeres mi dulce son, bailen Remigio tenía una vaca, que no la supo cuidar, tenía Remigio una vaca, que no la supo cuidar Tanto la quiso ordeñar, que se le murió de flaca Bailes mujeres mi dulce son, bailen y gocen, bailen mujeres mi dulce son, bailen Bailes mujeres mi dulce son, bailen 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 mujeres mi dulce son. Bailen mujeres mi dulceso, bailen y gocen, bailen mujeres mi dulceso, bailen. Había un cura en este pueblo, que cura más parrandero, había un cura en este pueblo, que cura más parrandero, en vez de cantar la misa se ponía a cantar boleros. Bailen mujeres mi dulceso, bailen y gocen, bailen mujeres mi dulceso, bailen. Bailala bien, bailador, dale la vuelta otra vez, cuando dé la media vuelta, cuidao si le pisa un pie. Bailen mujeres mi dulceso, bailen y gocen, bailen mujeres mi dulceso, bailen.